¿Sabes qué es la mochila ecológica? No tiene nada que ver con este tipo de mochila, sino que es algo que te va a sorprender muchísimo y que puede que no te hayas parado a pensar. ¿Y quieres descubrir de qué se trata? Pues quédate hasta el final del vídeo para conocerlo, porque te va a aportar muchísimo valor. ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a por ello! La mochila ecológica no tiene nada que ver con una mochila convencional. Este concepto fue acuñado en 1994 por el investigador Friedrich Schmidt Blicla del Instituto Guppertal. La mochila ecológica se define como las extracciones de recursos primarios necesarios para producir un producto menos el peso del producto. Es decir, toda la cantidad de materiales que intervienen en el ciclo de vida del producto. Material, producción, transporte, uso y fin de vida. Pero vamos a darle una mejor explicación con este símil. El peso del producto corresponde a la punta visible del iceberg, siendo la parte sumergida toda la cantidad de materiales utilizados para producirlo. Por lo tanto, todos los productos que utilizamos en nuestra vida diaria tienen una mochila ecológica que será mayor cuanto más procesado esté el producto. Por ejemplo, materiales poco procesados como piedras o grava tienen una mochila ecológica menor, pero la de los productos más procesados es mayor. Y seguro que te estás preguntando ya por cuál es la mochila ecológica de algunos productos. ¿No es así? Pues vamos a ver algunos ejemplos. La mochila ecológica de un automóvil es de unos 15.000 kilos y teniendo en cuenta que un automóvil medio suele pesar entre 1.500 y 2.000 kilos, se puede apreciar la gran mochila ecológica que tiene. Una alianza de oro tiene una mochila ecológica de 3.500 kilos. Un ordenador, por su parte, tiene una mochila ecológica de 1.500 kilos. Y un teléfono móvil, una mochila ecológica de 75 kilos. Y así con cada uno de los productos que utilizamos. Esta cantidad de recursos necesarios vistos en los ejemplos se producen con materiales vírgenes. Por lo tanto, una muy buena forma de reducir la mochila ecológica es mediante el empleo de materiales reciclados. Por ejemplo, por cada tonelada de hierro reciclado se ahorran 12 toneladas y media de escombros. También se ahorran 2,8 toneladas de mineral de hierro. Se evita la emisión de una tonelada de CO2 y así con otros muchos insumos. Y todo ello porque no hay que extraerlo de recursos naturales vírgenes, lo que pone de manifiesto la importancia del reciclaje. Si te está gustando el vídeo, te agradezco mucho tu like, porque así podré saber que te resultan de interés y podré hacer más vídeos de este estilo. El indicador de mochila ecológica pretende generar conciencia porque muestra la parte que no vemos de los productos y que, como ves, es muy importante tener en cuenta, ya que cuando adquieres un producto no solo compras un pedazo de vidrio, plástico, etc. Se ha de contabilizar y analizar todos los residuos y demás impactos ambientales de todo el ciclo de vida de los productos. Y por esta razón es tan sumamente importante la herramienta conocida como análisis del ciclo de vida. Y para que puedas conocerla más a fondo, te dejo en la parte superior derecha del vídeo un enlace a un vídeo muy interesante sobre ella. Como consumidores, podemos aportar nuestro granito de arena para procurar reducir al máximo la mochila ecológica. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues teniendo un consumo más responsable, adquiriendo solamente los productos realmente necesarios, alargando la vida útil de los mismos, reutilizándolos tanto como sea posible y reciclándolos cuando se terminen convirtiendo en residuo. Porque recuerda que el mejor residuo es el que no se genera. Deja en los comentarios qué te parece el concepto de mochila ecológica, si ya lo conocías, si conocías la gran cantidad de materiales que hacen falta para producir los diferentes productos, y si a partir de ahora vas a tener en cuenta este indicador cada vez que vayas a comprar. ¡Nos vemos en el próximo!